Lo que hoy estamos viviendo es un reconocimiento, un reconocimiento a una institución que tiene una gran responsabilidad. Yo diría una de las responsabilidades, entre otras, más importantes en la provincia de Tucumán, como es cuidar la vida y cuidar los bienes de los que vivimos en esta querida provincia de Tucumán. Y es los ascensos en la fuerza de la policía de la provincia de Tucumán. Tanto a suboficiales como a oficiales, donde estamos aproximadamente ascendiendo en esta etapa, en el día de hoy, entre oficiales y suboficiales, 4.000 agentes que pertenecen a esta fuerza. Y en el mes de diciembre hemos ascendido entre 2.800 y 2.900. Es decir, que en apenas 8 meses de gobierno hemos reconocido derecho a la trayectoria, a la antigüedad, a la vocación y a la dedicación de cada uno de los policías de la provincia de Tucumán, que se han esforzado, que se han sacrificado y que a través del mérito han podido llegar a esta instancia. Este ascenso, este reconocimiento al personal policial es un incentivo para seguir trabajando, para seguir mejorando. Va directamente a la sociedad. Es decir, como lo dijo el gobernador, esto se aplica directamente a los ciudadanos, en busca de la seguridad de los ciudadanos, en proteger la vida, los bienes de todos los tucumanos. Hoy podemos asegurar que la cadena de mando y la pirámide está estructurada de tal manera que la policía de Tucumán pueda accionar, pueda realizar una tarea operativa cumpliendo con eficiencia y eficacia el 100% de las obligaciones que tiene en la provincia de Tucumán.